La Universidad de Colima fue sede de los diálogos sobre el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, un evento encabezado por el gobernador José Ignacio Peralta y el rector José Eduardo Hernández Nava, en el que Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dictó una conferencia sobre construcción, retos y oportunidades del tratado. Al dar la bienvenida, el rector reconoció la suma de voluntades, así como la unidad de los gobiernos entrante y saliente, de empresarios y académicos que han fincado un acontecimiento único al servicio de la patria, como es la culminación de la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. En su conferencia, Juan Pablo Castañón habló sobre el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y señaló que nuestro país se ha convertido en las últimas décadas en una potencia exportadora industrial y la apertura económica ha sido el motor de crecimiento, pues permitió a México ascender más que al resto del mundo y ser el país que produce más manufactura en toda América Latina.